Es difícil encontrar amor en Latinoamérica. Amor, amor, no sexo, amor. Bueno, no, no, es difícil. ¿Es difícil? No. Lo que tienes es que... Ok. ¿Por qué? Pensa. Es fácil, ¿por qué? Porque se lo mueve la plata. O sea, el amor tienes que tú... ¿Cómo te explica? No te sé explicar. O sea, yo te tengo que conocer a ti primero. Ok. Si tú me gustas, si yo te gusto. No, no. Es rápido. Es rápido. No, no, no en este sentido. Amor, amor o sexo? Amor. Amor. Amor real. Ok. Ok.